Hablaremos hoy de algunas sectas muy extravagantes de la Edad Media, de finales de la Edad Media. Hablaremos de dos sectas. Yo había preparado un informe con mayor número, pero duraba como dos horas. Y me pareció que era muy aburrido. En cambio, he preparado este que dura menos y es un poco aburrido. Y empezaremos por los flagelantes. Se trataba, al principio al menos, de fanáticos religiosos europeos surgidos en el siglo XIII que proclamaban la inminencia de la ira de Dios contra la corrupción y como rito religioso parece que se autoinfligían azotes. Se daban con un látigo. No otra cosa quiere decir flagelo. Flagelo no quiere decir una enfermedad, como parecen creer algunos. Lo que es un látigo. Pues se daban con un látigo. Esto de creer que la ira de Dios es inminente y que los tiempos están a punto de terminar es común en casi todo extremismo religioso. Casi todo pensamiento religioso demasiado indignado piensa que Dios se enoja y que se enoja ahora. Está bien. Yo no sé si piensan así o si conviene predicar de esa manera. Y si uno dice, bueno, Dios se va a enojar, pero no ahora, uno tiene tiempo para seguir pecando mientras que Dios no se enoja. Este, en comienzo es mucho más eficaz de decir, Dios ya está enojado y si no es hoy será mañana, va a venir. Entonces uno empieza a portarse bien. De todos modos parece que no, no tiene mucha eficacia. Este movimiento, el de los flagelantes, apareció en la ciudad italiana de Perulla en el año 1260. Yo tengo la suerte de conocer Perulla, no sé si la suerte, porque ni tampoco la desgracia. Aparecí una vez en Perulla, perdido, iba por otro lado y fui a dar a Perulla. Lo digo sin ánimo de ofender a los perullinos que creo que fabrican bombones o chocolates. Es una ciudad muy bonita, muy linda, en donde no sucede nada, en donde ningún turista va. ¿Quién va a ir a Perulla? Pero es tan linda como muchas de las más lindas, pero que no alcanza. En Italia hay muchas de esas ciudades. La Spezia, está bien, es una ciudad linda. Claro, pero la gente no va a la Spezia, va a Génova. No tiene tanta prensa. Bueno, y Perulla queda ahí en el medio justo de Italia, justo en el medio. Bueno, ahí florecieron los flagelantes, pero en el año 1260, es decir, mucho antes de mi visita. Incluso sin que su aparición tuviera nada que ver con mi visita. Se postulaban, me refiero a los flagelantes, en total disidencia ante el cristianismo tradicional y defendían la intransigencia de una fe sin concesiones frente a una iglesia presentada como corrupta. Entonces, la práctica sistemática de la flagelación era percibida en un doble sentido. Por un lado, iba encaminada a redimir los pecados del mortal mediante la penitencia, pero también le ofrecía al flagelante la posibilidad de revivir la pasión de Cristo, los sufrimientos de Cristo, y de convertirse en él. Bien, los flagelantes aterrorizaban a su entorno. Por dondequiera que pasaban, arrastraban un cortejo sangriento de dolores, de horrores, apelaban a una misteriosa carta celeste que, según ellos, había descendido al altar de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, y en la cual Dios expresaba su ira contra el hombre, así como su voluntad de incrementar sus penitencias. Parece que en Perulla el número de miembros de los flagelantes ascendía a 10.000. O sea que eran muchos. En Perulla. Ser 10.000 en Perulla es mucho. Ser 10.000 en el universo es nada. En un principio los flagelantes eran reconocidos por su piedad, pero conforme pasaba el tiempo se iban agregando algunos elementos indeseables, ¿no? Por ahí se les daba por atacar a los judíos en los pueblos de Alemania o en los Países Bajos. Incluso la iglesia estaba siempre atenta porque cada tanto se enojaban los flagelantes, parecían como una especie de ataques de ira, y salían por ahí a moler a palos a cualquiera, lo cual pensaba que redimía. Redimía al que daba y al que recibía. En muchos casos era el mismo el que daba y el que recibía. Bueno, allá por el año 1348 llegó la peste bubónica, saben ustedes, a Europa. Murió un tercio de la población. Ante semejante caos, los flagelantes vieron fortalecida su fe. No pensaban que era una epidemia, sino un castigo divino. No. Además, parece que en Italia había también violentos terremotos los cuales acrecentaban las creencias de los flagelantes. Parece que estaban convencidos de que el fin del mundo iba a llegar rápidamente. Al mismo tiempo, iban multiplicando los actos de sedición contra la iglesia, las persecuciones antisemitas, y desarrollaron un mesianismo cada vez más claro. Y apareció entonces, en la localidad alemana de Turingia, un hombre llamado Konrad Schmid. Konrad Schmid. Schmid dirigía en Turingia un grupo flagelante, cristiano bueno, pero clandestinos. Mientras que la mayoría de los flagelantes eran generalmente las personas más pobres del lugar, gente carente de educación, Schmid era un intelectual. conocía a fondo la teología, el griego, el latín, conocía cientos de doctrinas esotéricas que florecían por todas partes, era ducho en herejías, en discusiones teológicas, etc. Schmid no tardó en afirmar que las profecías de Isaías que anunciaban el advenimiento del Cristo, de hecho, predecían su propio advenimiento. Se proclamó, nada menos que el Cristo. Y se proclamó, además, por cierto, no fuera suficiente, rey de Turingia. Y desde 1348 Turingia fue un auténtico feudo de la disidencia. En 1349 apareció el Papa Clemente VI, los declaró herejes a todos, empezó a perseguirlos. La elección de Turingia como sede de esta herejía tenía su significado, según algunas leyendas populares que alguna vez contamos aquí. El emperador Federico II de Hohenstaufen no había muerto, sino que estaba oculto. Todavía creen que no ha muerto, que está en alguna parte esperando, vaya a saber qué palabra o qué orden, para ponerse en movimiento de nuevo. En aquella época era más o menos frecuente la deificación o la santificación gratuita de los soberanos. En la medida que un rey era ungido durante su coronación, era posible ver en él a un personaje de cierta divinidad. Y así, proclamándose rey de Turingia, nuestro amigo Conrad Smith favorecía también su propia deificación. Si uno quería adherirse a la secta de Conrad, pues debía ser conducido hasta un altar donde se ubicaba el propio Conrad Smith, y así el postulante debía confesar todas sus faltas. Y a continuación, Schmidt lo azotaba con una violencia feroz. El propio Schmidt te la daba caldosa. Las doctrinas de aquellos flagelantes eran curiosas. Debían viajar en grupos organizados, unidos por votos que los obligaban a abstenerse de todo placer físico. Las torturas y flagelaciones se llevaban a cabo por periodos de 33 días, en memoria de los 33 años que vivió Cristo, o quizá de los 33 orientales. Luego suspendían las flagelaciones por 10 días y volvían a comenzar. Con el tiempo, Conrad Smith se puso cada vez más violento. Y pronto, la Inquisición reaccionó también violentamente. Y así, en 1368, se desencadenó la represión. Se multiplicaron las ejecuciones y al final lo cacharon a Conrad Schmidt. Y bueno, en el libro Los Fanáticos del Apocalipsis aparece la siguiente crónica que paso a leer. Schmidt se encerró en su celda, se desnudó de la cabeza a los pies, se armó de un látigo cubierto de clavos y se azotó el cuerpo, los brazos y las piernas. Uno de los clavos, en forma de gancho, le desgarraba las carnes. Y lo hizo con tanto ardor que el látigo se partió en tres y los clavos se trallaron contra la pared. Bueno, finalmente, la Inquisición, que no era menos cruel, lo quemó en Nordhausen. Y ese movimiento, el de los flagelantes, quedó en el olvido durante casi un siglo. A comienzos del XV, revivió en muchos estados alemanes. Y en tiempos más recientes, algunas sectas reaparecieron, ¿eh?, de flagelantes. Una de ellas anduvo por Lisboa en 1820, también en Colorado, en Nueva México, en los Estados Unidos, estaban las sectas americanos cristianos nativos y los hermanos penitentes, que continuaron practicando la autoflagelación incluso hasta finales del siglo pasado. Y en España todavía salen de vez en cuando los flagelantes de San Vicente, de la Sontierra, en Logroño. Esos eran los flagelantes. Y los otros, ya que hemos elegido dos grupos, eran los bogomilos, un poco menos violentos que los flagelantes. Eran miembros de una secta religiosa que surgió en el siglo X, en los Balcanes. Es decir, que eran anteriores. Su sede central estaba en Bulgaria. Este culto se propagó por muchos otros pueblos eslavos, pero la sede estaba en Bulgaria. Y el movimiento surgió de un intento para reformar la iglesia ortodoxa búlgara. Ahora, los bogomilos, cuyas doctrinas esenciales se atribuían, un sacerdote llamado bogomil, sostenían que el primer hijo de Dios fue Satanael. Satanael se reveló y creó en oposición al espíritu universal original un mundo, un mundo de problemas y de seres humanos. Y el Padre Supremo le otorgó a estos seres humanos el llamado espíritu de la vida. Sin embargo, Satanael mantuvo esclavizado ese espíritu de la vida hasta que un segundo hijo de Dios, Logos, bajó del cielo y adoptando un cuerpo espectral rompió el poder del espíritu maligno quien desde ese momento fue llamado simplemente Satán. La terminación angélica fue omitida. Pues se parece bastante, tiene muchos puntos en común con las doctrinas de los gnósticos, etc. Los bogomilos practicaban el ascetismo en el más estricto de los órdenes. El ascetismo viene del griego, asquesis, que no quiere decir que que uno viva austeramente. Asquesis quiere decir ejercicio. Tiene que ver con una práctica de abnegación y renuncia de los placeres mundanos. O sea, no quiere decir austeridad sino práctica de ellas. Esto se hace, digo, la renuncia a los placeres mundanos con el fin de alcanzar el más alto grado de espiritualidad, de intelectualidad o de autoconciencia. Es, por cierto, una doctrina bastante más razonable e intelectual que la anterior. Entre los antiguos griegos el término asquesis hacía referencia al entrenamiento al que se sometían atletas y soldados. Fíjese. Así como los seguidores del cinismo o del estoicismo se esforzaban en dominar el deseo y la pasión, como hemos dicho aquí, o mejor dicho, aquí no, en el Teatro Alvear, creo. Los bogomilos tomaban esos mismos preceptos pero en forma más completa. Comían y bebían lo necesario para no morir. Repito, lo necesario para no morir. Mozo, lo necesario para no morir. Y manices. Y por supuesto no existía para los bogomilos la actividad sexual. Repito, no existía para los bogomilos la actividad sexual. No insista, señor. Mozo, los malicen hoy. Los bogomilos despreciaban las imágenes sagradas, renegaban de los sacramentos, aceptaban todos los escritos del Nuevo Testamento, pero del Antiguo sólo aceptaban los salmos y los profetas. En 1118 el emperador de Bizancio, Alejo I Comneno, ejecutó redondamente al líder de la secta que también se hacía llamar bogomil. Digo, lo ejecutaron por considerarlo hereje. en el siglo XV, durante la conquista musulmana de Bosnia, durante la conquista musulmana de Bosnia, los musulmanes estuvieron ahí, estuvieron a las puertas de Viena, los musulmanes, con su café. Con su café. Y ahí, algún día hablaremos. Bueno, cuando la conquista musulmana de Bosnia, la mayor parte de los cristianos que se convirtieron al islamismo eran bogomilos. Cuando vinieron los musulmanes, los bogomilos se convirtieron al islamismo. antes de que fuera suprimida la secta, los bogomilos ayudaron también al desarrollo de los alvigenses y de los cátaros y después se diluyeron en su fila. De los cátaros, de los alvigenses, hemos hablado ya más de una vez. Y así, diluida, termina la secta de los bogomilos. Y la otra termina a sangre y fuego. Por más que cada tanto algún flagelante solitario e individual aparezca. Pero en Bogomilos no hay más. Estas son las las dos sectas de las cuales quería hablar hoy. Flagelantes y Bogomilos. ¿Cuál de los dos le gusta más? No sé. Ninguno de los lobos conmigo. Pero en toda la Edad Media, incluso desde Constantino hasta aquí, pasando por Alejandría y pasando por Bizancio, lugares donde la discusión teológica apasionaba a las muchedumbres. Se dice que cuando uno llegaba a Alejandría o a Constantinopla, los conductores de carros, los mozos del mercado, tenían discusiones teológicas así como ahora se discute sobre fútbol. Era casi como una pasión nacional. Es de imaginar que en ese mundo donde los concilios todavía no habían acotado firmemente las reglas de la fe, se macaneaba mucho y florecían toda clase de herejías, la herejía de Arrio, la herejía de Mani, la que conduce al maniqueísmo, que según los periodistas quiere decir que hay dos posibilidades de algo. Y otras muy extravagantes de las que vamos a hablar estos días. Una, les adelanto, había una maravillosa que a mí me gustaba mucho, que sostenía que lo que uno hacía en la Tierra era el reflejo que uno era dos. El terrestre y el celeste. Y que lo que le ocurría a uno en la Tierra era el reverso de lo que le ocurría a su otro yo en el cielo. De modo tal que para favorecer al otro yo que estaba en el cielo, los de la Tierra buscaban su peor destino, el destino más inmundo posible. Pero no solamente de pobreza y de miseria, sino también de maldad. Para hacer bueno a mi otro yo celestial, pues yo cometía toda clase de iniquidades. Para hacerlo rico me hacía pobre, pero para hacerlo bueno me hacía malo. Para hacerlo limpio me hacía sucio, para hacerlo leal me hacía traidor. ¿Se imaginan lo que una secta como esa puede llegar a ser? Nada más que por un espíritu de renunciamiento en favor del otro yo. Bueno, cosas como esa veremos si tenemos suerte en estos días o a lo mejor no las veremos nada porque ¿quién puede asegurar que uno mañana tenga ganas de hablar de estas cosas? Tenía ganas de hablar de estas cosas hoy. ¿A quién podemos dedicar esta pequeña charla acerca de extravagancias en el modo de ejercer la religión? Bueno, a los que practican su religión o hacen o siguen su espíritu religioso sin producir violencia a ningún otro. Prefiero. ¿Y con qué podemos ilustrar esta este cuentito de los flagelantes de los tipos que andaban todo el día con un látigo dándose? Bueno, yo imaginé que debía haber algunos flagelantes fantasiosos ¿eh? Que no solo se pegaban en latigazos sino que se lo pegaban con lujo. Una difícil, una piruetita. Con la mano izquierda, con la dos manos, sin mirar, por abajo la gamba o si no, de revés por sobre el codo. Y de revés por sobre el codo se llama justamente esta milonguita que canta Alberto Merlo y que ha sido imaginada pensando no sé si en los flagelantes, en los bogomilos, en los cátaros, en los salvigenses, en los arrianos, en los maniqueos o simplemente en el campo argentino. Como quiera que sea, Alberto Merlo dedica a todos los que ejercen la tolerancia sin proponérselo. Es la única forma de ejercerla. Esta milonga, de revés por sobre sobre